El tren sanitario Eva Perón, vanguardia de una nueva y trascendente iniciativa, va a abrir rumbos a la cruzada justicialista concebida e impulsada por Eva Perón para llevar hasta los apartados centros de trabajo los más modernos elementos de sanidad. Marcha el tren sanitario hacia la zona de los Ingenios, donde las tareas de la zafra azucarera determinan la concentración de grandes masas laboriosas. La fecunda y patriótica acción de la obnegada dotación de médicos y enfermeras va a comenzar. Bajo la advocación de la enseña patria, se coloca el trabajo fecundo de cuidar la salud del trabajador. Humildes familias de obreros tienen por primera vez la oportunidad de poner su salud a cubierto de contingencias desafortunadas. La dotación del tren sanitario Eva Perón realiza improba tarea. En los primeros 14 horas, prestó más de 39.000 servicios. En el consultorio de orientación, se toman los datos a todos los trabajadores que llegan en demanda de asistencia médica. ¡Gracias! 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 Luego, son orientados hacia cada una de las especialidades. Tomando por base los primeros 14 días de labor, el consultorio clínico quirúrgico prestó 9.343 servicios. El consultorio oftalmológico, 3.005. En abreografía y en catástrofis filográfico, fueron atendidas 7.736 personas, prestando el servicio odontológico asistencia a 926 enfermos. ¡Gracias! 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 La atención de pacientes a domicilio se hizo posible merced a un equipo motorizado auxiliar. Cuando el enfermo no puede trasladarse hasta el tren, los médicos de la Cruzada Sanitaria Justicialista llegan hasta su casa. Es así como en 14 días se visitaron 676 pacientes. Estas cifras se complementan con la preparación de recetas y fórmulas que la farmacia del tren sanitario Eva Perón confeccionó en el mismo lapso el número de 6.987. En cada uno de los lugares donde hace un alto a la Cruzada, los escolares acuden a visitar el tren. En su honor, se habilita el microcine y los pequeños de apartadas zonas gozan de gratos momentos de distracción. De ahí el reconocimiento que traduce este recuerdo. La dotación del tren sanitario Eva Perón cumple también importante función social. Reparte equipos de fútbol a los futuros haces del deporte, haciendo verdad en apartadas regiones de la patria, la consigna de que en la Argentina los únicos privilegiados son los niños. El reconocimiento de la población se traduce en el fervor religioso con que integra la procesión en acción de gracias. La bandera de la patria que presidió jornadas de verdadera solidaridad nacional desciende del mástil. Aquí están los humildes reivindicados por la acción de Eva Perón, porque ahora todo el pueblo libera jubiloso la batalla de la salud, de la dignificación, del bienestar. El tren reinicia la marcha hacia el norte y agrega luz al capítulo que escribe a diario con su sacrificio, su fe y su amor al pueblo, Eva Perón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!